Estamos en el parque central del río bravo Xochitlpec Solo miren la imaginación y la creatividad de la gente para llegar a ser un arte comercial en forma de esperitas navideñas Que son buenos para el corazón Este es el sarmón con árbol navideño, la de rayos es muy bonita Espero que la no caiga a la noche y lo prenda bastante, muchísimo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.